Entre cafetales, historia y un clima espectacular, estamos desarrollando la ciudad del futuro. Santiago City, una lotificación residencial novedosa que contará con su propio centro comercial, rodeada por muro perimetral, seguridad privada, videovigilancia y acceso a los servicios básicos. Todo en un entorno lleno de naturaleza, cultura y desarrollo. Aprovecha la oportunidad de adquirir tu propiedad. Además, contamos con tres modelos de vivienda a construir y lo mejor, con excelentes planes de financiamiento para ti y los hermanos en el exterior. Estamos ubicados contigo al beneficio Oromontique. No esperes más y llámanos para solicitar información y fechas de inicio de ventas. Invierte en tu futuro y sé parte del desarrollo de Santiago de María. Contáctanos ya. Santiago City, la ciudad del futuro. Contáctanos ya. 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 Gracias por ver el video.